Quiero dar paso en este momento a mi querido Jesús Pérez Gauna, que ya está con nosotros conectado y yo no lo había ni visto porque estamos muy metidos en esto. Es que es el castigo, Jesús nos castigó el temblor, la lluvia, todo esto por el show tan desagradable, le decía yo a mis resentidas, nadie se ha ido, al contrario, hay más gente. Qué bueno, qué bueno que se queden. Estaba yo pensando que los que estamos aquí en resentidos se iban a quedar porque estamos en una misma línea, en una misma, en un mismo espíritu y estoy muy contento de que así sea. Me siento muy aliviado porque no quiero que nadie se vaya. Pero si acaso ahí estaba la advertencia. Jesús, es un debate que tendríamos que tener un momento y tendría que darse en algún momento de el momento político, social que estamos viendo en nuestro país. Libertad de expresión hasta qué punto, qué puede ser permitido, qué no puede ser permitido y cómo podemos solucionar el gran problema de la difamación o del declarar algo o escribir algo de una persona sin poder sustentarlo. Horas después de que lo que sucedió con este show tan desagradable, el propio Javier Corral, tomando un video de ayer, me parece, de Leo Zuckerman, en donde le hacen una acusación muy fuerte y muy grave, no como una opinión, sino aseverando como lo hizo Jalife con Tatiana, diciendo exactamente algo en contra de Javier Corral. Hoy Javier Corral arma un tuit en donde le llama vocero de la derecha, que se ha convertido en el vocero del PRI del PAN y empieza a explicar por qué es una difamación abierta y completa. Esto vamos a estarlo viendo cada vez más. Cómo podemos entender lo que sucedió ayer con Jalife y Tatiana Cloutier y cómo podemos entender este debate de tal manera que ni uno se salgan con la suya por el abuso de la libertad, ni otros con su intención de judicializarlo. Yo proponía que empezáramos a migrar a un proceso legal reparatorio que no tenga que ver la parte de los procesos, un proceso que manche a la persona, sino que repare. Estamos hablando que es posible a lo mejor una cuestión comunitaria, ¿no? Por supuesto, la disculpa pública, si no puedo comprobar lo que dije de esta persona y esta persona se agravió, lo hago, pero no llegar a las instancias de estos procesamientos, de ir a la cárcel, de todo lo que ayer vimos, ¿no? ¿Cómo viste tú, Jesús, esto que sucedió ayer y que sigue siendo debate y tema en todos los espacios de la izquierda? Y ya se están metiendo también los de la comentocracia tradicional. Bueno, de saque, yo quiero expresar la solidaridad con cualquier persona que exprese ideas, por más controversiales que sean. Bueno, también, creo que el límite de la tolerancia es la intolerancia y cuando hemos escuchado expresiones antisemitas, cuando hemos escuchado expresiones incluso sexistas o misóginas, creo que hasta ahí llega la tolerancia. Pero no es a través de la cárcel ni de la judicialización como se pueden detener estas expresiones, me parece, en un entorno como el nuestro, en un ecosistema de opinión y de medios como el nuestro, sino es a través de una voz tan potente como la de Jalif. Es decir, pensadores, opinadores, analistas, críticos, que tengan la misma profundidad, incluso carisma, que alguien como Jalife, que se impongan en ese sentido en la guerra de las ideas. Creo que lo que vimos ayer es el resultado de la mala política, de una política que utiliza los instrumentos jurídicos para callar una voz, que, de nuevo, con la que no podemos estar de acuerdo en todo lo que dice, pero que sería un error, sería una gran equivocación para la historia que hemos tenido de censura en los medios, para la historia tan oscura que hemos tenido de ocultamiento de la verdad, para esa historia que tenemos en nuestro país donde no hay opiniones alternativas o diversas, o para encontrarlas es muy difícil acceder o escuchar a ellas, que sean los juzgados, que sean las demandas, las que diriman nuestras diferencias de opinión. Y en ese sentido, por eso digo que Tatiana hizo muy mala política, porque para contrarrestar a Jalife no necesitas a policías, necesitas buenas opiniones. Y creo que eso es algo que podría tener muy bien al alcance de Tatiana Cloutier. No solo me refiero a su gran habilidad para tener contenido de calidad en las redes, sino también para, no sé, rodearse, consultar a intelectuales de calidad, a escritores de calidad, que le puedan responder a Jalife a la altura. Y en ese sentido, creo que fue un error de cálculo gravísimo. Para empezar de la vocera de la campaña de Claudia Sheinbaum, y segundo, para la ex secretaria de Economía, no resolver este asunto antes de que iniciara la pre-campaña. Hay una técnica, etapa, en todas las campañas profesionales, políticas, se utiliza mucho en Estados Unidos, donde a cada perfil que se suma al candidato presidencial, se le hace una investigación como si fuera la propia oposición de pie a pa, viendo el perfil de esta persona que se va a integrar al equipo, al war room, al cuarto de guerra. Y entre las cosas que resultan de esa investigación, desde luego hay pesquisas sobre demandas a favor o en contra emitidas por el personaje o en contra del personaje, que estén sin resolverse en los juzgados, en la Suprema Corte de Justicia, bueno, allá en la Corte de Suprema de Justicia, etc. Me parece increíble que no dieran, no siquiera ella hubiera alertado sobre esta situación irregular, que puede incluso, ya se está especulando, puede ser utilizada por la propia oposición. En contra de la 4T, para hablar de censura en el régimen de la 4T y para hablar de censura en una campaña presidencial como la de Clave Shema. Me parece increíble que no hayan, se hayan detenido a tomar el tiempo para hablar de este asunto. ¿Qué le convenía? Si era conveniente, oportuno, seguir con esta demanda o simplemente dejar que esto se resuelva de otros modos y desdecirse y dejar de este pleito legal e ir por otros causas. Me parece increíble que fueran tan... Después de una campaña como la de Shema, aunque ha sido tan disciplinada, tan ordenada, que alguien tan indisciplinada como Tatiana Cloutier dejara correr este asunto al grado de que llegue al extremo de la cárcel. Yo creo que también le dan muchas armas a Jalife para todas estas posiciones tan radicales que toma a veces le van a dar consistencia, le van a dar sustancia para justificar otros arranques y quizá radicalizarlo, quizá volverlo algo que no nos gustaría. Yo espero que Jalife tenga la prudencia para no devolver el golpe del mismo tamaño. Por la mañana tuve la oportunidad de compartir unos mensajes con Alfredo. Me dijo que está bien, que va a seguir su trabajo. Teníamos planeado vernos mañana, viernes. No se va a poder ese encuentro. Y bueno, espero que se encuentre mejor. Tal parece que con el respaldo presidencial va a ser más que suficiente para que esto no escale. Pero no era necesario que llegara a la cárcel. Ese es el gran punto. Claro, no era necesario. Ahora, Tatiana, lo vuelvo a repetir porque aquí hay gente que parece que no me escuchó, no está escuchando a mí, no me está viendo. Dice que nos estamos contradiciendo. No, lo que tú estás diciendo es lo que yo estoy diciendo. Literalmente, esto de llegar al extremo de la cárcel es terrible y anticuadrote. Y el hablar de las personas tan a la ligeras sin comprobárselo, como lo hace de forma incluso desagradable y vulgar, como lo ha hecho Jalife, también es anticuadrote y también van en contra de los valores de la transformación. A lo que yo quiero enfocarme es en este asunto que me parece súper importante que estás diciendo. que no haya habido una investigación tan profunda de todos los personajes que van rodeando esta candidatura, esta campaña electoral, para detectar que había una cuestión ahí complicada y tener un poquito de malicia de saber que esto en algún momento se iba a desarrollar como al final sucedió, porque además la gente que procura la justicia en Nuevo León está tomada por la mafia del PRI. Por el PRI. Tom Moreno. Y entonces el que no lo hayas pensado de esa forma, y Tatiana, de no haber... O sea, si tú tienes una responsabilidad, que eres la imagen y la voz de la próxima presidenta de la República, tienes un pleito, tienes una cuestión legal con un particular. Lo suspendes y buscas la manera en la que puedas debatir y puedas salvar tu nombre, porque es la cuestión de la honra. Ha manejado mucho la cuestión de la honra. Está bien, pero si sabías que en ese lugar en donde lo denunciaste todavía tiene peso de cárcel y peso más punitivo esta parte de la difamación, tuvo que haber sido con una intención de inicio. Y si lo hiciste con la cabeza muy caliente desde un inicio, después debiste haberlo corregido y debiste haber solucionado el asunto, porque ahora el problema no solamente es que ante los ojos de muchos tú vas a quedar como una represora, sino que también la propia Claudia empieza a entrar en esta guerra que no tiene nada que ver, Claudia. O sea, hasta hoy Ciro Gómez Leiva ante las intrigas de este... del IMSS, ¿cómo se llama? Del traidor del IMSS, ¿cómo se llama? Del que estuvo en el IMSS con López Obrador. Ah, Germán Martínez. Con Germán Martínez. Tuvo que callar la boca y decirle, oye, pues Claudia no tiene nada que ver. O sea, esto fue mucho... Fue en 2022, ahora no tiene nada que ver Claudia. Hasta él le tuvo que decir a Germán. Y entonces pones en una vulnerabilidad a la candidata, pones en una vulnerabilidad a la que hoy está al frente del movimiento. Pues me parece a mí, con todo respeto, que entonces no es el trabajo que Tatiana tiene que tener. Con todo respeto. A mí ese es mi punto de vista. Sin el afán tampoco de hacer un linchamiento aquí a personajes, a mí me parece que eso no corresponde. No puedes corresponderte de este tipo de situaciones en un movimiento que está basado en la libertad, caray. Que está basada justamente en derribar la persecución, derribar todo tipo de expresión autoritaria. Ese es el espíritu del proceso de transformación, porque lo hemos padecido. Sí, bueno, el... ¿Me escuchas, me escuchas? No, te sigo. Adelante. Solo me gustaría cerrar diciendo que el episodio es un pretexto, es un buen pretexto para la oposición, para continuar con esta absurda campaña de que la actual administración es una administración comunista, es una administración autoritaria, que no le gusta escuchar la pluralidad de voces, que no respeta la disidencia, cuando estamos viviendo precisamente todo lo contrario a... Ya no pongo los ejemplos que el propio López Obrador pone, pero es obvio que hasta mentarle la mano al presidente es posible. Yo no soy tolerante con esas expresiones, pero en esta administración se han permitido como no había ocurrido antes, no solo a políticos, a cómicos, a artistas, incluso a ciudadano común y corriente. Y esto solo contribuye a esa mala idea, esa idea perversa, esa idea chiclosa y contagiosa de que la 4T es autoritaria. Y es un pésimo episodio que contribuye a esta narrativa de la oposición, Jonathan. Pero que ahora sí tienen una prueba, porque antes cuando decían López Obrador es todo lo que siempre han dicho, porque además eso también es una calumnia, lo calumniaban diciendo que es un autoritario, que Hugo Chávez, que la fregada, y no tenían un ejemplo que fuera como un ejemplo real. Pero ahora sí pueden tener un ejemplo, digo, desdibujado como tú lo quieras, porque ya se deslindó el propio presidente, habló de libertad, habló de que eso es importantísimo, es estoral. La propia Claudia lo hizo, creo que yo, de una forma muy rápida. O sea, Claudia ayer lo deslindó de una forma muy rápida, que era lo que se tenía que hacer. Pero ya por lo menos hay un ejemplo de que alguien que no tiene un año, ni tiene un día en la 4T. Es fundador de Morena. Estaba intentando este tipo de resultado en contra de alguien que la difamó. A mí lo que me parece es que los dos bandos irremediablemente necesitan serenarse, necesitan pensar primero en el movimiento, y ahora la prueba la van a tener ellos. Tú dices que esperas que Jalife a partir de este momento reflexione también en lo que hace, en lo que no está haciendo bien, en la forma en la que dice. Lo estamos descalificándolo en el sentido de la sabiduría y el conocimiento que pueda tener en muchos de los temas que domina como nadie en América Latina, no solamente en México. Hay temas que Jalife domina como nadie. Nada más y nada menos que ha sido señalado como de los mejores geopolíticos de nuestro país. Geopolíticos, sí. Eso no lo podemos regatear, ¿no? Pero sí que considere el que tenga más responsabilidad sobre lo que habla, sobre lo que dice, porque no solo le afecta a él, sino le afecta al movimiento. Y por el lado de Tatiana también que se serenen las cosas y que piense que es mejor una cuestión de lucha de ideas por otros lados, pero nunca por el lado de la jurídica. O sea, cuando judicializas las ideas, eso es represión. Eso es autoritario, ¿no? Y con eso empecé el monólogo. Y así es que lo creo y profeso. Nunca voy a estar de acuerdo en un acto como el que yo ayer vi, que no se debe repetir, vuelvo a decirlo. No lo podemos permitir, no lo podemos normalizar. Pero el otro lado, me parece que tampoco tenemos que normalizar. Y no porque tengamos que decir que tenga algo, alguien que venga a solucionar, como tú dices, ¿no? Que sean las dependencias, las procuradurías, las que nos vengan a resolver estos asuntos. No, no porque quiera eso, sino porque creo que todos tenemos que tener un nivel de responsabilidad cuando tenemos influencia sobre personas en una plataforma, sea en YouTube, sea en las redes sociales, sea en un canal público, sea en donde quiera que ejerzamos esa influencia. Entonces, me parece que ambas partes necesitan reconsiderar su papel de lo que han venido estando o han venido haciendo dentro del proceso de transformación y que esto se solucione en la brevedad posible, porque de lo contrario va a seguir siendo un tema que vaya a acompañar en la campaña. Si esto sigue escalando de decir, oye, tú hablas de las libertades y tu vocera quiso encarcelar a Jalife. O sea, ese tipo de narrativas que son peligrosas también. Yo creo que aquí la idea que lo resume es esta idea muy neoliberal, pero creo que es también del siglo XVIII, de la Revolución Francesa, del siglo de las luces, que se diriman las diferencias de las ideas en el debate mismo. Por ejemplo, como un ejemplo muy claro, Jalife, de entre los muchos polémicas que mantiene con muchísimos y variados personajes, mantiene una polémica abierta con Pedro Salmerón, por ejemplo, y todos sus bimes y diretes se dan a través de la prensa. Salmerón le responde con la prensa, Jalife le responde con videocharlas, con algunas publicaciones también en la jornada, y me parece sano, o sea, me parece que ese es el vehículo, el modo donde se dirimen estas diferencias de opinión y de idea. Bueno, pues sí, lamentablemente lo que vimos ayer en las redes sociales está y sigue estando, ¿no? Los que tienen, vuelvo a decir, yo veo aquí argumentos de muchas personas en donde digo, apoyando unos a otros a Tatiana, que les compro su argumento individualmente, por uno y por el otro, y es ahí en donde lo que yo propongo es que justamente, pues, asumamos la responsabilidad de lo que sucedió el día de ayer. Algunos dicen que se exagera en darle mucho peso a esto, a mí me parece que no es exageración. A mí me parece crucial. Y de hecho, parece fundamental. Desvió la atención, leí tu tuit, espero que la audiencia lo haya leído, mientras esto ocurría, la Suprema Corte de Justicia tumbó lo de los pideicomisos y liberó o dejó sin cargos a Rosario Robles, leí tu tuit, mientras esto ocurrió. Hola, como amparó a Cabeza de Vaca. Y amparó a Cabeza de Vaca. Por delitos de crimen organizado. Eso es lo que deberíamos estar discutiendo, eso. Bueno, nos distrajo de un proceso que venimos aquí en Resentidos, Jesús, de hablar justamente del proyecto de transformación hacia el segundo piso. Nos distrae de estas cosas. Yo, la verdad es que como tomé una decisión al inicio de las pre-campañas, en donde no íbamos a tener una postura clara por una u otra persona, y que me parecía que no iba a entrar yo a ese juego, porque iba a ser bastante contradictorio y perjudicial al final. Y lo que sucedió, porque los bandos que apoyan a uno a otro, lo vuelvo a repetir, son casualmente los que apoyaban a unos y a otros en la pre-campaña. Hablan a gusto y sí. Ya no quiero decir los nombres, pero lo detecto de esta forma. Yo quisiera que este fuera el último programa que yo hablara y que en mi invitado de semanal habláramos de este tema. La verdad es que ya he dicho yo abiertamente que es terrible lo que yo vi ayer, de lo que se dijo de uno y otro lado por defender a una u otra persona. Detecto que hay razón en unos y otros, pero mi postura es clara. Me parece que en estas dos hay una posición muy terrible de ambas partes, ¿no? Sí. Que no podemos menospreciar ni hacer menos uno o a la otra. Creo que ambas, ambas partes están cometiendo un error. Solo que sí. Jonathan, se tiene la sensación como si fuera un pleito entre familiares, familiares, ¿no? Pues claro, pues claro que es un pleito entre familiares en cierto sentido, porque si consideramos que ambos militan en la transformación, pues no son inexpertos en esto, ¿no? O sea, Jalípe lanza ciertos, ciertos comentarios como si nunca hubiera, o nunca posiblemente tuviera una consecuencia, ¿no? Y Tatiana acepta puestos públicos pensando que todo mundo tiene que pensar y opinar bien de ella, cuando no es así, sobre todo cuando tienes funciones públicas en un gobierno como este. Entonces me parece que en ambos lados parecieron y actuaron como inexpertos o como personas que pensaron que las cosas eran o iban a ser distintas a como resultaron. Yo espero que más allá de todo se logre tener una conciliación, al menos en el sentido de que si Jalípe no puede comprobar ofrezca una disculpa pública de que fue una opinión que no era la intención tal cual hacerle un daño y que se solucione. Yo espero eso y también espero que no suceda a más y que no haya nadie en la cárcel y nadie con las fotos ahí detenido. Eso me parece que no lo podemos permitir y no tendríamos por qué normalizar esas cuestiones menos en un momento y en un tiempo de transformación. Pero bueno, mi querido Jesús, pues el tema de las calificaciones ya no las pudimos dar, pero el próximo jueves yo creo que ya estando un poco más relajados de este tema volveremos a nuestra agenda normal. Te agradezco mucho tu presencia aquí en Resentidos. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, ya se fue Jesús, ya no se pudo despedir, pero bueno, acá pues les agradezco todas sus opiniones. Hay opiniones que son muy interesantes de uno y otro lado. Hay algunos que que se enojaron y que están muy enojados que no comparten mi opinión. Está bien. Está bien que no compartan mi opinión. ni ustedes me van a denunciar a mí ni yo los voy a denunciar a ustedes. Eso sí, ténganlo por seguro. Aquí hay libertad a lo que yo pienso y creo a lo mejor ustedes con la cabeza un poco más fría, no tan caliente de este asunto. En una de esas me dan la razón de que ambas partes están haciendo y están equivocadas. Estoy hablando de los defensores de ambas partes. Hay ciertas cosas que tienen razón en los dos bandos y hay cosas que están terribles de los dos bandos. Pero me parece que dentro de todo esto lo más importante es el proceso de transformación que tenemos en este país y que no ha costado no ha costado poco. Es a lo que yo me refiero. No ha costado poco y Alfredo Jalife tiene mucho tiempo en esto y Tatiana Cloutier tampoco es una inexperta. Saben que lo que dicen o tendrían que saber que lo que dicen lo que hacen y cómo reaccionan afecta al movimiento y que nos quede claro a todos. ¿A poco creen que yo no estoy consciente de que si debo mis impuestos de que si soy una persona arbitraria con la gente en la calle de que soy violento de que tengo multas en mi carro por manejar mal o por hacer algo indebido no tengo conciencia de que si me sacan algo a mí puede afectar o le pegan al proceso de transformación? Pues claro soy consciente y todos tendremos que ser conscientes de eso en menor o mayor medida de que lo que hagamos digamos y reaccionemos tiene una consecuencia por supuesto que sí es a lo que yo estoy aludiendo aquí es a lo que estoy apostando aquí a que ni Tatiana ni Jalife son unos inexpertos en esto saben perfectamente que lo que dicen hablan reaccionan tiene repercusiones no solamente en su vida en su familia sino en el movimiento y eso es lo que yo estoy apostando porque tengamos claridad en eso de ambas partes lo siento a lo mejor ustedes querían que hoy me fuera completamente contra Tatiana y otros completamente contra Jalife si vuelven a ver el video desde el principio al fin les doy a ambos en lo que yo pienso y de nuevo vuelvo a decir es mi propuesta de análisis no es mi verdad absoluta no piensen yo no vengo aquí a venderles verdades absolutas estoy dando una opinión sobre algo que yo pienso simple y sencillamente no quiere decir que ustedes a fuerza lo tienen que compartir lo que sí creo es que si seguimos destruyéndonos entre nosotros creando este ambiente tan feo que se creó el día de ayer pues no le estamos dando ningún favor a la transformación y perdonen pero le ha costado mucho al presidente este proceso le ha costado mucho al presidente este movimiento como para que lo empecemos a diluir y lo empecemos a destruir desde adentro con situaciones como estas entre Jalife y Tatiana que pueden ser otros hoy son Jalife y Tatiana mañana pueden ser otros entonces bueno yo agradezco que hayan estado con nosotros les mando un fuerte abrazo a todos a los que están de acuerdo y a los que no están de acuerdo también si quieren nos vemos el lunes si me quieren acompañar yo aquí voy a estar el lunes con temas voy a dar ya borrón a este tema no lo voy a volver a tratar aquí al menos en resentidos quiero seguir hablando de lo que estoy advirtiendo del proceso de transformación rumbo a 2024 no pudimos hablar de este tema que teníamos hoy planeado porque era importante tener una postura sobre este acontecimiento pero una vez ya dicho lo que se dijo aquí ya no quiero que este espacio sea tomado por una u otra parte vamos a hablar de lo fundamental de lo que en verdad importa que es la transformación el que sigamos profundizando esta transformación le agradezco mucho a todas y a todos por su compañía mañana no estamos mañana es viernes pero nos vemos el lunes a las 3 de la tarde por todos los canales de facebook y youtube de sin censura que tengan un excelente fin de semana y cuídense mucho